Gracias por ver el video. Y elastina nos dan volumen y firmeza al rostro. Y es el ácido hialurónico que se puede poner en labios, el mentón, el nariz, en surcos, en el área mandibular y bueno, también en las manos, porque tú sabrás que podemos envejecer tanto en el cuello como en las manos. Entonces, sí es muy importante saber que dura seis meses. Entonces, hay que volver a acudir a la clínica para reaplicación. Y es un tratamiento preventivo, no es de que, ay, bueno, cuando tengas 50 años me lo voy a hacer. No, o sea, hay que hacerlo desde antes. Y aquí estamos viendo el resultado, que también estamos viendo una gran diferencia en las ojeritas, amiga. Que esos son fatales, porque también no nada más el estrés, sino también el cansancio. Gracias, Rodrigo. No, al contrario, nos vemos el próximo lunes.